Bueno, ya está. ¿Quieres acelerar? Para de conocer mi verdadera cara. Me enamoraré. Todo es difícil para todos, pero especialmente para Luna. ¿Para Luna? ¿Difícil? ¿Dijiste? ¿Qué es lo difícil para ella? ¿Cuarto también? ¿Me vas a echar de la casa? ¡Contame! ¿Qué vas a hacer ahora, que eres la dueña de todo? Igual Luna, te tenía que decir que te vestiste increíble, ¿eh? Tu vestido me encantó. ¿Qué te va ese? ¡Ay, una perdón! ¡No perdón! ¡Soy súper distraída! Y hablando de ordenar, creo que deberías levantar todo esto que está tirado por acá y poder guardarlo en tu habitación. Y cuando hablan, esta ya que te pusieras un... postre más de ropa de colombia. ¡No! 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 ¡No!